Con la instalación de bibliotecas en más de 100 polígonos del país que forman parte del programa de prevención del delito, maestros jubilados promoverán a través de la lectura valores que impidan a los jóvenes ser reclutados por la delincuencia organizada. En estas propuestas van los más amplios temas, desde el tema de la cultura y la armonía, que es el mecanismo para darle una verdadera dimensión social a los temas culturales. En segundo lugar, el apoyo a la infraestructura artística y cultural. En el marco del inicio del Programa Nacional de Bibliotecas Comunitarias y la inauguración de la Reunión Nacional de Cultura que se realizó en Morelia, con la participación de las 32 entidades federativas, se expusieron los beneficios del programa. Le permite al Issste enriquecer su programa a favor de las personas de la tercera edad. 109 polígonos que define gobernación, 109 profesores, todos preparados, todos con fortaleza física todavía. Estamos celebrando también la diversidad cultural de nuestro país y estamos celebrando también la diversidad de ideas y de valores que tenemos y estamos poniendo en juego nuestras diferencias pero privilegiando por supuesto nuestros valores comunes. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas Cifrián, recordó que el Programa para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia permite reducir la vulnerabilidad de los jóvenes con acciones específicas como espacios de convivencia y el fomento a la cultura. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.